Esta es la colonia Cuauhtémoc, la calle de los ríos. Hay muchos ríos, por ejemplo, río Eufrater, río Balsas, este es río Tiber, río Tigrisair, río... Hay un río muy famoso, ¿cómo se llama? Que está en Toluca, no me acuerdo. Hay muchos negocios, como que ya cerraron. Muchas casas, vean, las casas aquí están muy bonitas, su arquitectura, su construcción de ellas. Ah, vean, ahí hay una iglesia, se ve muy bonita, no la había visto, la verdad es que casi no conozco mucho aquí, o sea, sí había venido un paseños por acá. Pero, no muy bien. Look, es short, no interese. Creo que por dentro está muy bonita. A ver si podemos ir, vean, tiene unos vitrales. Para que la vean. Ok, vamos a cruzar rápido. Así ya, llegamos a Santísimo Redentor, creo que la había visto en internet. Y si no me equivoco, está hermosa por dentro, con sus vitrales. Vamos a ver. Gracias. 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 Ya vieron, están muy interesantes. Pues bueno, ya salimos y muy interesante. Sí la había visto en Instagram, esta iglesia. Está muy interesante, está en el río, se llama calle Río Po, como Río Po, como tipo de Winnie Po. Bueno, Río Po con doble O. Y esquina de Río Grijalva. Aquí está y pueden verla detrás de mí. Está, está bonita. O sea, ve, ¿se ve que es antigua? No. No me fijé, a ver, sí ahorita ve, no me fijé cuántos años tiene, pero está en un lugar muy bonito. Esta colonia Cuauhtémoc es muy tranquila, muy bonita. Vean, no había visto este. Este es un bote de basura especial para perros. Yo creo que aquí la bolsa de la popó del perro está excelente. Primera vez que lo veo en un parque de aquí, de México. No lo había visto. Y ahí, ¿quién está? Alguien me está saludando. ¿Quién es ese guapo que me está saludando? Y esa niña guapa que me está viendo. Obvio, mi esposo. Y vean, Olof Palme. El del pueblo y gobierno de México a Olof Palme, luchador incansable por la paz. ¿Quién es Olof Palme? Bueno, ahorita lo vamos a buscar. ¿Quién es Olof Palme? Y aquí se los ponemos. Y ahí hay un organillero cruzando, tocando, dándole bonito ambiente a este lugar. Y pues bueno, vamos a seguir. Está muy bonito el día para salir a caminar y disfrutar del sol y del día en compañía de ti mismo o de quien tú quieras. Vean esas bicicletas, las dejas donde quieras, estacionadas y ya. Quien la vea, la vuelve a tomar, pero obviamente tiene que pagar algo por eso. Es como esa blanquita. Ah, es de la misma marca, se llama Desva. Y ya, pues hacen su pago con tarjeta de crédito para que se desbloquee, si no, no se desbloquee. Y estos son los parquímetros de aquí donde pagas por aparcar tu auto. Ah, Paquita, la del barrio, vean, es un icono mexicano, de la música mexicana. ¿Quién la conoce? ¿Quién la conoce? no 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 Gracias por ver el video. 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 Vean este es el circuito interior. Hacen muy pequeño el barandal. Esto me da mucho miedo porque me llega a la cintura. Y a mí las alturas me dan vértigo cuando veo que no tienen protección. Bueno, este es el circuito interior que les digo que es muy importante. Ya lo habíamos visto en otra área. Este es el que pasa de bajada y ya no se siente miedo. La bajada no me da tanto miedo pero la subida me dio mucho miedo que casi me iba agarrando de los escalones con la mano. Pero bueno, aquí ya se siente más tranquila la bajada. Vean, de ese lado está la Galería Plaza de las Estrellas. Y ahí ven las fotos de los artistas. No he entrado adentro, pero algún día los traeré. Ahorita no tengo tiempo de pasar. Pero esa es la famosa Plaza de las Estrellas. Más que nada artistas mexicanos o latinos que han venido aquí. Importantes artistas, personalidades. Más que nada. Más que nada. Más que nada.